a 3 en la gila de extremoduro es el mejor disco de todos los tiempos lo que me hace sentir ese disco no me lo hace sentir ninguno se le acerca se le acerca y casi lo iguala el apelo de placenta para acabar de andar esta mañana me lo voy a poner ahora hay una cosa que no tiene ningún disco de extremoduro que son como arreglos sutiles o sea es muy transgresivo muy del principio pero a la vez tú escuchas por ejemplo corre caminos y escuchas unos teclados por una oreja y por otra tío que te vuelves loco tío o sea que se te va la vida desde pero bien hecho que está los saxofones el otro guitarrista que tenían en el milindris los arreglos que hace que no todo es del ojo sabes en ese disco no eso es maravilloso tío y luego también pues a la época de mi vida que me transporta a mis 17 años sabes o sea cuando descubrí la música y la devoraba pues con más con más pasión y con más ganas de buscando una luna a la versión de tablet donde me estoy quitando una vez más en mi vida ha pasado por mis orejas en la gila de extremoduro es ese disco que me transporta directamente a mi adolescencia a mis 17 años y me hace recordar pues los tiempos en los que empezaba en esto del rock había escuchado apenas la joya récords platero y tú como cara ve de una cinta en la que estaba el rojo de reincidentes el antitodo de escormuto un recopilatorio de rock radical vasco y canciones sueltas de extremoduro las más llamativas la típica cinta de varios que te graba un amigo en este caso mi colega maurice montané bueno ahí por ahí andaba extrema y dura jesucristo garcía y nada pues decidí hacerme con algún disco de esa banda que yo no sabía si eran extremeños o andaluces o de santurchi no tenía ni puñetera idea pero por casualidad en el catálogo del círculo de lectores y allí un par de discos de ellos papá 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 por favor cómpramelos y en bucle fui escuchando esas dos tintas el segundo rock transgresivo el del árbol el el marrón le aporta marrón y en bucle y sin parar esa canción maravillosa de 29 minutos y medio llamada pedra a todas horas escuchando extremo duro todas horas si mi pre adolescencia transcurrió en torno a la polla récords durante dos años oyendo cinco cintas de ellos pues mis 16 17 años estaban en torno a esas dos cintas de extremo duro y en ese tiempo pues no 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 recibíamos tantos estímulos como como hoy en día su payaso pues fue lanzada en los 40 pero yo no escuchaba a los 40 ni siquiera tampoco veía más televisión más allá del sputnik del canal 33 los los sábados y los domingos por la mañana y ahí no se hacía referencia a un tal robert iniesta y a unos tales extremo duro ahora después que es pues eso un adverbio un adverbio de tiempo muy hienense ahora después contaré una anécdota en torno al sopayaso y su videoclip y el sputnik no se hacía referencia entonces yo no tenía ni idea de que había salido ese disco que marcó un antes y un después en la en la carrera de extremo duro y también en la historia del rock español y también en mi historia como roquero y como oyente de música y como persona bueno un sábado por la mañana pues empiezo a oír música rock a todo trapo suena buscando una luna y de dónde viene eso de dónde va a venir de mi mejor amigo de la infancia pre adolescencia adolescencia sergio le mando un beso allá donde andes en el punto de europa que andes con tu camión y me bajo corriendo ya a su casa con la cinta de 90 minutos para que me grabara esa maravilla y dos canciones dure recuerdo que eso que me hacía toda prisa sergio que es eso que es eso tío es el disco nuestro extremo duro rebobina graba y me parece que lo escuchamos pues un par de veces o tres esa mañana y esa emoción al escucharlo se potencia cuantas más escuchas pasan como digo pues hasta las caras b son apoteósicas porque si podríamos encontrar como caras b pues el tomás o la versión del dosis de dosis letal de la carrera o el cierre simpático con tabletón o el corre caminos pero es un disco tan transgresivo y a la vez tan tan rico en arreglos se nota por supuesto el toque de dos extremo duro que tuvieron pues un paso relativamente fugaz por la banda de alberto capi a la batería y sobre todo del toque tan personal de milíndres la entrada en activo fantón como como productor y como arreglista esos teclados sutiles repartidos a través de todo el disco trompetas saxofones trombón de varas los arreglos en so payaso que por cierto so payaso y otra más los que tocan son ratanera gran disco el comando cubito de comando cubito de los malacitanos o gran ahí no si son de granada porque robert entonces vivía en la subia en granada ratanera y el disco pues o sea un disco que se abre con buscando una luna que no escuchas pasando los 40 con auriculares y es que te dan ganas de llorar sucede bueno después de buscando una luna prometeo sucede so payaso como digo con ratanera esos vientos y la anécdota que os iba a contar me tiré más de un año madrugando sábados y domingos aunque hubiera salido el día anterior por la noche para intentar grabar el videoclip de so payaso en el sputnik del canal 33 porque cierto sábado lo pillé a medias imagínate a las 9 de la mañana hasta la una del mediodía con el dedo pegado en el rec intentando grabar ese videoclip al final lo conseguí desde el canal plus desde los 40 que anunciaban en el teletexto que videoclips iban a dar cada día y al final lo acabé grabando y fíjate hoy en día lo tengo ahí en youtube y no le he hecho ni cuenta pero vamos cualquier cosita o pequeña que fuera que un amigo te grabara una cinta conseguir un videoclip era oro en esos tiempos más canciones que lleva bueno cómo transcurre el disco esas cuatro caras b que son apoteósicas el día de la bestia que iba en dos versiones esta del disco y una con con el verpla que se grabó en la banda sonora de la película del mismo nombre al verpla está en en esa maravillosa historia pues de dos terroristas que dan rienda suelta a su amor y les acaba explotando el coche llamada que sonrisa tan rara empastando perfectamente con con extremo duro el genio de sabadell que más canciones podemos escuchar el poema de ni vertiendo polvo en el cajón de mis sueños consigo orientar las pesadillas que vuelan mis borracheras largas noches de descontrol y fuego perdido oscuras y fieras alimañas que devoran mi vida hasta contaminarse a la bebé de carrerilla me abre el pecho de registra cabeza abajo la intro de todos me dicen en fin que me lo voy a poner otra vez son ocho minutos de parrafada y nada me iba ya para casa tenía un caminito hecho en mis ansias de walker de 8 kilómetros pero al final se han convertido en en 13 y creo que se van a acabar convirtiendo en 18 porque voy a escuchar de nuevo de cabo a rabo de la 1 a la 13 creo que eran 13 si no he contado mal ese maravilloso disco del año 1996 de extremo duro llamado ágil